¿Qué tal dragoncillos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Así es, ya creo que tenía mucho tiempo sin hacer un video de los detalles de la actualización de la próxima y nueva que ya está a unas escasas horas de llegar de la actualización de la película de Shang-Chi. Así que pues bueno, vamos a dar este vistazo rápido a los detalles de la actualización y pues bueno, deja un like y suscríbete para más, porque sí. ¡DRAGO! Muy bien, vamos a empezar rapidísimo leyendo el resumen de toda la actualización. Entonces pues bueno, tenemos por aquí nuevos héroes de Wenwu y Cathy. Tenemos cuatro nuevos uniformes, E-Tier 3 y nuevos Trascender Potencial. También tenemos una nueva batalla legendaria. Tenemos una nueva habilidad Instinto. Y tenemos también un nuevo modo de juego. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente con el líder de la organización criminal de los Diez Anillos, Wenwu. Que como pueden ver es super villano humano, detonante. Se puede conseguir pagando misiones de crecimiento especial. Premium Hero, el cofre de Premium de Héroes. Y en el Future Pass completamente gratis, como pasó con la... Personaje anterior que no me acuerdo cómo se llama. La que no le hice review. Bueno, las que muchos me pedían review, de la que no le hice, pues bueno, se consigue de la misma forma. Es un personaje que paga, que es gratis. Y si es un personaje que sale bueno, pues bueno, le puedes dar los megavales que te da el juego. Y después tenemos por aquí a Cathy. Es velocista, superhéroe y es mujercilla. Es completamente gratuita. Y la puedes obtener también en una oferta especial. En la batalla legendaria de Shang-Chi. Obviamente esto nunca lo compren. Por favor. Nunca lo compren. Algo que me llamó mucho la atención es el tema del liderazgo. Le incrementa a Shang-Chi el 60% de todos los ataques. Es bastante efectivo. Ya después veremos más a detalle a los personajes. Tenemos por aquí cuatro nuevos uniformes. Tenemos el uniforme de Shang-Chi. Tenemos el uniforme de Swordmaster clásico. Tenemos el uniforme de Aero clásico. Y tenemos el uniforme de Wave clásico. De aquí los uniformes que yo creo que van a ser los mejores va a ser el de Swordmaster. Porque es un personaje muy bueno. Con el uniforme diría yo que va a mejorar. Y el uniforme de Wave. ¿Por qué Wave? Porque la verdad pues sigue mantiene sus pasivas. Y funciona bien para potenciador. Entonces con o sin uniforme. Supongo yo que con el uniforme debe de mejorar el incremento. Ahorita mismo no lo puedo revisar porque está en mantenimiento del juego. Pero si se queda igual. Lo único interesante que podría hacer sería subirla. Para utilizarla de potencia. Tanto para Namor. Como para aplicarle daño a los supervillanos. Estamos por aquí a Shang-Chi con Tier 3. Tiene recuperación de vida. El 100% de vida es increíble. Tiene incremento el daño por impacto en cadena el 90% cuando atacas por 13 segundos. Bastante hardcore. Tiene 80% de penetrar barreras. Tiene invencible. Incrementa el daño en 150 en un ataque. Entonces hay que dejar que el Tier 3 termine. Y puedes pegarle a los enemigos que tengan iframe. Y aparte te incrementa todos los ataques el 90% por 13 segundos. La verdad es que el Tier 3 suena bastante sabroso. La verdad. Tenemos por aquí a Surmaster Aero y a Wave. Cada uno con sus trascender potenciales. Que también cuando haga la review si es que consigo cuenta sobre todo de Aero. Pues bueno, sabremos bien qué es lo que tiene. Tenemos la habilidad Instinto. Se ha agregado la habilidad a los nuevos personajes. Mejora a tus héroes. Con los cuatro instintos. Justicia, crueldad, orden y destrucción. Que se ha otorgado según las características del héroe. Aumenta el instinto. El instinto aumenta a medida que aumenta el nivel del héroe. Ok, si yo ya tengo mis personajes en Tier 3, ¿qué pasa? El instinto ataque, instinto defensa del héroe aumenta a medida que aumenta la habilidad del instinto. La estadística del instinto principal otorgada a cada héroe se aplica en un 100%. Mientras que otros tres se aplica un 50%. Las formas de aumentar el instinto de un héroe además del crecimiento del héroe se anunciarán en futuras actualizaciones. Entonces, ¿será que nomás los personajes mejorados ahorita van a tener instinto? Lo sabremos en unas horas. La habilidad instinto de ataque agrega daño en forma de daño adicional y solo se activa con un ataque normal ha tenido éxito. La defensa solo cuenta con cuando un oponente ha activado un ataque de instinto. Ok, el daño de instinto solo puede proteger con la habilidad de instinto defensa. Si te atacan con instinto, si no tienes la defensa subida de instinto te van a hacer más daño por lo que entiendo. Como pueden ver en el juego no se ve nada diferente. Mira, están jugando con emulador, jaja, ni para ocultar los botones. Luego tenemos la batalla legendaria. De esto tengo duda. Ya que salga el juego veremos de qué forma se utiliza, cómo funciona. Igual hago alguna guía si entiendo esto rápido. Luego tenemos la batalla legendaria de Shang-Chi. Te dan a Shang-Chi en la segunda etapa. En 6 estrellas. Como muchas batallas legendarias te dan un personaje en 6 estrellas. Aquí nos dan a Shang-Chi. Esto viene bien para todos los nuevos. Deduzco que si este te lo dan en la segunda. En la primera vamos a necesitar a... Se me olvidó el nombre. A la arquera. Digo, para los que lo quieren jugar es probable que la tengas que subir primero. La oferta especial de paquete y modo extremo estarán disponibles en su compra. Y parece que nos van a dar un CTP de justiciero. ¿Será que el villano, bueno el padre de Shang-Chi o Shang-Chi tengan habilidades elementales? Lo sabremos después. Bueno, no. De hecho lo podría saber si subo esto porque ahí dice según yo. Bueno, ahorita revisamos. El modo extremo es un producto que se aplica inmediatamente después de la compra. Es posible que los cristales no estén sujetos a reembolso. Así que verifique antes de comprar. Que las recompensas que tenemos que hacer por aquí. Por subir el uniforme de mítico de Shang-Chi. Nos dan el CTP de justiciero. Que en realidad por las alturas del juego me hubiera encantado que nos lo dieran reforjado. Pero bueno, son recompensas que tienen todas las demás batallas legendarias. No tienen nada en plan en especial. Ojalá este en vez de hacer un CTP de justiciero hubiera sido un selector de CTP. Pero bueno, está bien. Tenemos por aquí de tipo y la otra la mejora de los niveles a nivel 70. Bueno, tiene recompensas interesantes. Muy parecidas a las de Black Widow. Y tenemos ahí el iconito del arma legendaria. Nuevo contenido de supervivencia en línea de tiempo. Ok, este modo de juego me recuerda mucho a los juegos chinos. Hay muchos juegos chinos que tú ocupas un montón de personajes. Los vas metiendo y tienes que ir haciendo como un tipo plus. Entonces, ¿qué haces? Entonces, dependiendo de la zona a la que te metas, pues vas a tener una cosa u otra. Hay casillas de ataque, casillas donde quizá no hay ya nada. Y quizá donde puedas comprar o mejorar cosas. Que te van chetando los personajes para que tú puedas pasarte las batallas. Así hay muchos juegos. El primero que se me viene a la mente es AFK Arena. Si alguien ya lo jugó, tiene un modo muy parecido. Vas avanzando. Y hay estos... Digo, aquí no sé si son los mismos. Pero si yo caigo en Industrias Stark, ponle que todos mis personajes tecnocinéticos tengan un 50% más de aumento en todos los ataques. Y todos los personajes que lleven tecnocinéticos en el equipo que yo haya seleccionado, van a tener ese busteo. Así funciona este estilo de juegos. Lo que se me hace raro es que termine en 30 días. Y consume energía temporal. Entonces, esta energía temporal puede ser que no la quieran vender con dinero. Y por eso dure 34 días para que lo puedas completar al 100% sin tener que andar pagando. Ok. Aquí, si se te muere un personaje, se te elimina. Y quizá, no sé en este juego, hay unas casillas donde caes y te reviven a los personajes. No sé aquí si lo van a implementar. Pero esto es de muchos juegos chinos que he tenido la probabilidad de jugar. Y aquí hay varios portales. Bueno, no portales. Varias casillas donde vas cayendo y cada uno tiene efectos. Por ejemplo, si hay muchísimas casillas. Y cada casilla, pues bueno, tiene... Digo yo que va a ser una dificultad diferente. O que la recompensa va a ser mejor. Entonces, obviamente, donde normal es gris y mítico es lo rojo. Como está en todos los juegos. O sea, como está en el juego, las categorías. Pues mítico siempre es lo mejor. Y también es lo más raro de encontrar. Y aquí está lo que les digo. Luego, entran en el punto este, en el landmark. No sé qué es el landmark en español. Pero si te fijas dice, incrementa el bono de ataque contra los personajes de velocidad en 10%. Incrementa tu vida, incrementa... O tienes un 10% de paralizar cuando atacas. Esas son las bonificaciones que se te van a agregar en todo tu pase sobre este nuevo modo de juego. Entonces vas a llegar a tener personajes muy chetados. Parece que los portales te van a cobrar moneditas. Y por ejemplo, hay unos ocultos. Unas casillas ocultas. Que tiene efectos negativos hacia nosotros. En este caso te quitan vida. De todos tus personajes en un 15%. Eso está feo. Los aéreos que participan en la batalla al mismo tiempo. Y podemos controlar a un agente. Normalmente en los juegos chinos es todo automático. Aquí puedes usar a un personaje. Digamos que va a ser como un tierra de sombras. Entonces, tienes los puntos. Entonces supongamos que... Yo pasé por 3 casillas. Tengo 3 busteos. Y mis personajes van a tener 3 busteos extras a los que ya tienen. Si tu personaje es derrotado o te quedas sin tiempo, ya no lo puedes usar. Si tiene efecto de reanimación como Jean Grey y muere... Cuando termines la partida, se te va a morir. Y luego dice... Las recompensas de supervivencia en la línea del tiempo se pueden adquirir en un total de 3 funciones. Recompensa normal. Al ingresar a ubicaciones específicas, los elementos se pueden adquirir sin tener que luchar. Muy easy. Recompensa de etapa. Completa en etapas para adquirir fichas de tiempo. Y con esas puedes comprar cosas en la tienda. O sea, me imagino que van a ser basura como en todas las tiendas de este juego. Pero te dan tokens en la segunda etapa. Y por completar misión te van a dar... O sea, te dan esta recompensa por completar la misión eliminando todos los jefes en una línea del tiempo. Y claro que sí. 10.000 de oro. Ya me estoy oliendo las recompensas tan magníficas. Completas todo un nivel y te dan un ISO 8 de una estrella. Los agentes ya no pueden explorar una línea del tiempo cuando sobreviven menos de 3 héroes. Los agentes pueden restablecer la línea del tiempo y usar cristales para revivir héroes. ¿Por qué? Tenga en cuenta que todos los efectos de supervivencia se eliminan cuando se reinicie. Entonces si tienes 5 boosts y pierdes y lo reinicias, pierdes todo. Eso es normal. Eso pasa en esos juegos. Y la vida de los héroes se guardará hasta el final de la temporada. Incluso si se reinicia la línea del tiempo. Eso no tiene mucho sentido. Porque ese reinicio no me establece la vida. Está muy extraño. Bueno. De aquí pasamos al nuevo Future Pass. Tenemos por aquí... Blah, 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 blah. Lo típico de toda la vida. Y hasta el final están 10 biometrías de Wenwu. Le han bajado BIOS Antes daban 30 Ahora dan 10 BIOS 23 de Weng Esto es para que lo salga Y lo subas con los vales Para que compres el pase legendario Y te dan un icono de Magic Y compres el pase mítico Y te den el icono de Creo que es Dormammu Pero pues la verdad es que es una basura Esto te lo regala el juego Así que tranquilamente Pues lo subes tú con otros vales que tengas fuera y guardados O vales de una estrella o mega vales Entonces no pasa nada De hecho los invito A que esperen la review de este personaje Y si por algo me tardo en subirla o no la subo Tal vez no me gustó el personaje Entonces pues no se lo recomiendo Para que gasten sus vales en ese personaje Mejor suban a otro Me adelanto a los hechos Aquí están los iconos nuevos Este es de la batalla legendaria Este es del Future Pass Creo No Este no sé de donde salga Y pues bueno Están los dos del Future Pass Y luego tenemos los uniformes Que claro que sí Un millón de oro Por subir Un personaje de paga Un personaje semi de paga Y dos personajes farmeables El resultado de los crafteos Bueno esto Bueno me lo voy a brincar Porque no me importa Y correcciones del juego Bla 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 Ok bueno En general la actualización Parece que van a meter otro modo de juego Que es extenso Quizá con recompensas inservibles Es muy probable Es muy probable porque este juego Se dedica a eso Pero para todos aquellos Que ya estén aburridos Y tengan muchos personajes Y mucho tiempo libre Pues bueno Jugar este modo de juego Quizá Quizá y den algo O en la tienda Puedes comprar CTPs O algo así No lo sabemos Hasta que salga la actualización Y de ahí en fuera Lo único que me llama la atención Realmente de todo Lo que acabamos de ver Es el despertar De Este De De esta morra De Se me olvidó su nombre De Wave El despertar de Wave El uniforme de Sword Master El Tier 3 Y el uniforme de Shang-Chi Y a la nueva heroína ¿Dónde estás? Katy Eso es lo que me llama la atención De ahí en fuera La verdad Que bueno que lo meten Pero no me interesa Entonces pues bueno Aquí voy dejando este video Deja en los comentarios Que te parece la nueva actualización Y pues nada Si llegaste hasta acá Deja Shang en los comentarios Y sabré que llegaste hasta acá Te lo voy a agradecer Y sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Que era de pillo